Hola, son las 2 de la tarde y hoy es la final de RuPaul's Drag Race, que sería a las 8 de la noche. Tengo 6 horas para editar, ya estaba lo haciendo así, no sé, matemáticas, soy una genia así en mi interior, confían en su instinto. Y yo tardo unos 2 días para editar porque yo a veces me estreso y pienso así, I'm not funny enough. No soy simpática, no soy genial, no me salió bien y ahí por mi inseguridad me quedo tipo 20 días sin editar y después en 2 días cuando de verdad me comprometo consigo editar. Hoy voy a tener que terminar mi maquillaje en unas 3 horas y hacer en unas 2 horas la edición y después ver el programa. Deseenme suerte porque es muy difícil hacer eso y más si es el maquillaje de alguien como Jada. Hola, yo ya hice el maquillaje de Crystal y subí a Jer y hoy voy a hacer el de Jada porque yo le amo a Jada y son mis 2 ganadoras, lo siento fans de Gigi Good. Y sí, ese maniquí se va a quedar atrás, Sumi. Y estoy con esto porque yo no tengo plata para pagar un micrófono y más en pandemia, entonces van a tener que aguantar este. Yo soy real, yo muestro mi cara cuando está así, yo no todos los días estoy en mi mejor y últimamente yo ando muy mal, kind of depressed. Por eso cuando yo estoy triste viven saliendo granos por mi cara y cuanto más granos me salen más yo me odio, yo no voy a venir acá a pagar de... La persona que tiene autoestima todo el tiempo, la persona que no se compara con todo el mundo cuando se siente mal. Entonces cuando yo estoy en ese punto de compararme con la gente yo no entro a mis redes sociales. Y si entro, entro a Twitter porque Twitter es mi lugar para deprimirme. Yo no respondo mis mensajes en el Instagram y eso me está dejando medio que loca. Porque yo tengo ansiedad social y yo siento que yo le debo algo a todo el mundo, tipo responderle y eso. Yo siento que cuando yo vuelva a terapia ya va a ser muy tarde para responderle a la gente. Ah, derrame tu yito. Pónganse en primer lugar, si a ustedes le hacen responder sus mensajes no respondan. Pongan su salud mental en primer lugar siempre, algo que le va a ser mejor a ustedes. Yo no soy egoísta porque yo me pongo primero, porque al final yo no puedo irme a terapia, entonces yo tengo que hacer lo posible para estar bien. Porque si no voy a pensar en recaer, en adicciones, voy a pensar en hacer cosas que no valen la pena y pensar cosas que no son así. Gente, a mi me dio demasiado trabajo editar el video de Kristoff porque yo tenía que ponerle a Kristoff acá, entonces yo no voy a hacer eso con Jaira, perdón. Primero no tapa su ceja, yo voy a hacer eso como yo hago, siendo yo, siendo Renault Jams. Yo enseñé ya en el otro video cómo tapar la ceja, entonces yo no voy a enseñar en este video, gente. Solo que van a ver que tipo es mucho menos asqueroso que en ese video. Ah, y yo siempre empecé en este lado de nuestro video, ahora voy a empezar en este lado, ya soy más inteligente. Realmente me siento como caca, no quiero hacer esto, pero... En el final me voy a sentir mejor, prefiero hacer esto antes. Tipo, prefiero distraerme antes de aquí quedarme a deprimirme. Yo no sé si la ayuda profesional de ustedes, tipo los psicólogos, a ustedes le van a recomendar distraerse y evitar pensar en las situaciones, porque yo prefiero dejar las situaciones para pensar con mi psicóloga porque no quiero pensar sola. Mucho desgaste emocional y me puedo quedar paranoica y pensar cosas que no existen. La gente re dice, tipo, ¿será que Yamile se habla cuando ella se está maquillando sola? ¿Será que ella se maquilla así? No, yo hago esto. I'm shocked Esta música yo escucho todo el día Desde que salió y salió hace 3 días Hablando de música Ustedes escucharon cromáticas Y no escucharon ¿Qué hacen con su vida? Váyanse ahora a escuchar Yo estoy hablando sin audífonos Si el audio está una mierda No voy a hacer chiste Con coronavirus Porque es muy serio Voy a hacer chiste con eso Este video es icónico No sé si quieren ver Váyanse a ver Voy a dejar mi descripción Si así la hablo para Ana Oliver Stream Melali Martínez también Un truco de drag queen es este Nadie no se va a enterar Yo hago drag en mí misma Yo uso mucho mi saliva Hasta para mojar sombra Literal Zumbi Ahora solo falta más una camada Si yo limpié todo eso Para hacer de nuevo En la parte de cubrir las cejas ¿Vos querés decirte? De verdad querés agarrar y raspar No más ya Yo quiero hacer eso Yo estuve con mi abuela Entonces Estoy cagando Jesús 2 y 34 ya Bueno ahora me voy a poner polvo Ya irá a su brotar A mucho menos que yo no hacer esto Pero experiencia Entonces yo quiero performar Tanto Pero adivinen quién tiene 15 años Hablando de eso Yo estoy enamorada de una chica Que vive en Reino Unido Boludo Me quería intercambiar Me quería a lo de ella Ahora me quería ir a lo de ella Fuuuck Todo el día hablamos Y tipo es muy linda Le parece a Jade de Victorious Hicimos videollamadas las pasadas Y mi inglés está mejorando Gracias a ella Y es muy linda Tiene 16 Y es fan de Shadow Needles Y le gusta Drag Race En mi mano no me voy a poner Porque no encuentro su tapa Ahora encontré su tapa Are you fucking kidding me Acá está un quilombo Y eso me pasa por tener pereza Arreglar acá antes de grabar mi video Pupup Presiona Así Yo no sé cómo aplicar esto Tipo Ustedes Puedes hacer esto con una Beauty Blender Y es mejor que hagas con un Powder Foundation No sé cómo decir eso Que es tipo un polvo que es base Que tiene cobertura Es 8 veces mejor Pues yo no tengo eso Si no estábamos en pandemia Me iba a ir a Inglaterra Y iba a comprar todo Y ahora quién sabe Cuando me iba a poder ir Con este tema del virus Con el tema que ya no hay más plata Por culpa de esto Unos 3, 4 años Pero en la facultad No, en la facultad Pues yo termino 2 años Pero yo voy a repetir Este año Así es Como escuché Puede ser que recupere En la segunda etapa No tengo la menor idea Ahora voy a tapar mi ceja O sea, ya tapé mi ceja Ahora voy a cubrir mi ceja Con un Corrector enaranjado Era bien más fácil Empezar con mi ceja cubierta Nomás ya me iba A ahorrar muchísimo tiempo Primero voy a cubrir mi bigote Porque recién me quité Mi ceja también Para cubrir todo lo azul Quería tener guantes también Para hacer esto Así como Usan crystal Como hace Juno Birch Supongo que solo aliens Usan Yo Yo No voy a arrastrar algo Con el talco Voy a cubrir Toda esta parte Si ustedes tienen polvo Tralucido blanco Usen eso Yo no tengo Entonces yo uso talco Las personas re me dicen ¿De dónde lo sacas Tanto maquillaje Para maquillarte? Y tipo Yo improviso, ¿sabes? Mis labiales Y esos son Titos sombra con gloss Mi gloss está 20 mil No eran 10 Me cansé ya de hablar Quiero hacer un waste over Nomás más tarde Sí, Libriana Yo hago mis decisiones Así impulsivamente No sé ¿Cómo pero conseguí Parar de editar? Mamá Ya va a ser la hora Son las 7 y 11 Bueno, yo quité el polvo De mi cara Y ahora me estoy poniendo Una cinta Porque ella pidió Que me ponga una cinta Uy Turururu Ahora voy a ponerme Un polvo normal Ella pidió Para ponerme Powder Foundation Pero yo no tengo eso Si me quieren regalar Estoy disponible ¿Cómo no? Y no cubrió nada Esa cosa Estaba decepcionada Ya alrededor de Ruby Rose A ver si va a ser otra cosa Como si fuera que Ruby Rose Le va a pasar a una marca Tipo MAC Ruby Rose Por favor Patrocíneme Voy a decir que son mejor Que cualquier cosa Y ahí ella se puso Un corrector blanco Y yo no tengo Corrector blanco Me puso un color De mi piel Que es el corrector Más claro que yo tenía Y se quedó Muy distinto Que el de ella Ahí agarré Y puso una gota De un corrector Más blanco Literal Yo usé Hasta la última gota En este maquillaje Ya tenía poquitísimo Yo pensé que no tenía más Y usé Hasta el final Ahora Voy a dejar el tutorial De ella En la descripción Para que sigan Ni siquiera voy a corregir Lo que estoy diciendo acá Porque no tengo tiempo Tengo que ver la final Básicamente Deposité el color Que ella tenía Y después Empezaba a fumar Con un pincel más grande Y después puse por la cinta Ahora estoy haciendo Cut crease Tienes que mirar Por todos lados Para abrir tu ojo Y empezar a mover tu cabeza Para ver Si está bien o no Tu cut crease Ahí terminé mi cut Y me estoy poniendo Un pigmento Que ya tengo muy poco Porque ese yo usé Para hacer mi base Para Juno Birch Y lo que no conseguí Poner con mi dedo Estoy poniendo con un pincel Ay ya pasé la hora Ni siquiera voy a corregir Si eso está bien ¿Qué estoy haciendo ahora? Ah sí Ahora estoy haciendo El delineador de Jega Sigo acá Ay yo no me tengo que callar Porque yo no puedo poner música En esto Porque no tengo tiempo Entonces tengo que hablar Todo el tiempo Para que no se aburran De este video Estoy agarrando No Agarré sombra negra Y estoy pasando por mi ojo Y he fumado Con mucho cuidado Para no quitar mi ceja Limpié todo lo que se cayó Abajo de mi ojo Y ahora estoy poniendo Lápiz blanco Y abajo de mi ojo También Porque ella Su línea de agua Hace grande Ahora me estoy poniendo base Y exageré con la cantidad Porque estaba apurada Esto es muy difícil Dios mío ¿Por qué pico yo edite Tan largo esta parte? Y ahora sigue Sumando con una esponja Que claramente estaba Seca Y por eso tardé Mojen sus esponjas Y Pásense base En su cuello En su Oreja En todas las partes Porque nadie quiere un Que alguien te ponga flash Y que tu cara sea diferente El color No puedo ni hacer chiste ahora Flashback Mary Ahora estoy poniendo un corrector Que ella también puso blanco Regálame un corrector blanco Dígame quién vende Porque yo no sé quién vende Y me estresa eso Y ahí estoy esfumando Esta parte No adelantó en nada Porque me quedé el mismo color Y ahí usé Hasta la última gota De mi corrector Todo por Yeira Solo porque le amo Porque si no No iba a gastar esto Y Yo soy Team Yeira Y Team Crystal Ya dije en el comienzo Pero foda Si ya va a ser la hora Ya va a ser la hora Ay bueno Ahora estoy Fumando con mi dedo Para no quitar la Cobertura Para que mi esponja No absorba Porque de verdad No tenía más ningún producto Para aplicar Y yo no tenía que desperdiciar eso Se iba a quedar feo A mí porque no iba a tener más nada Ahora estoy haciendo contorno Con una base más oscura Que es el tono 09 De Alice Academy Y estoy haciendo mi contorno De mi nariz Te tortura Estoy esfumando Con la misma esponjita Yo estaba muy apurada Para mojar otra esponja Y este ni estaba mojado Pero bueno Voy a lavar después Estoy esfumando Mi nariz Con mi mano Para no cagarla Y ahora Estoy sellando Mi cara La parte más clara Con tag Y la parte más oscura Con un polvo De mi color Quitando el polvo Quitando 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 Así voy a decir Puedo callarme Y ahora Un contorno En polvo Que hace toda la diferencia Y un contorno En polvo En mi nariz Ahora estoy Poniendo un color Más oscuro Y uno más claro Porque ya usa Tres colores De contorno Y ahora estoy Haciendo baking Porque a ella Le gusta demasiado Iluminar su cara Que tortura Unas cuatro veces Iluminé Y ahora estoy Intentando hacer Mi ceja Y yo me estresé Yo pasé mal Porque es muy difícil Hacer ceja Yo odio hacer ceja Todo el mundo Que hace draco Odia hacer ceja Tanto tapar Como hacer Y ahí yo desistí Me fui a tener Una crisis Me fui a llorar Después arreglé Que yo descompuse Llorando Y ahí Acepté Que no iba a ser igual Acepté Que es inspirado Nomás Y ahora estoy pasando La misma sombra Hace rato Abajo de mi ojo Y ahora Una sombra más oscura Y después Una sombra negra Y así ¿Qué callo estoy haciendo acá? Con cejillo Hacer la punta De mi lápiz No sé cómo Porque yo no tenía Sacapunta Encontré uno Creo no me acuerdo No tengo conciencia De verdad No tengo mentalidad Y ahí estoy haciendo Mi contorno En mi boca Porque yo soy blanca Yo no tengo Labios Estoy pasándome Un labial Marrón Y contornando La parte de adentro También para que se mezcle Y ella usó Y ella usó Un labial más clarito Yo no tengo Un labial más clarito Yo soy dark Entonces usó Una sombra Y ahora estoy pasando Gloss con mi dedo Ella dijo Voy a iluminar Y yo Yay Iluminador Al fin No Ella pidió Para iluminar Más una vez Con polvo Y ella usó Un polvo blanco Ahora sí Iluminador Estoy pasando Un iluminador Por mi cara Este iluminador No era suficiente Entonces agarré La paleta de James Y pasé arriba Y mi nariz Con mi dedo Para que sea más concentrado Porque tenía que ser fuerte Y ahora estoy pasando Blush Yo no sé Qué hora Ella pasó Blush Pero yo pasé En un malo Porque ella parecía Que tenía Ella no pasó En ese video Yo pasé De por sí Yo no soy nadie Sin blush Y ella parecía Que tenía Ahora estoy encimando Dos pestañas Que ya son grandes No necesito encimar más Magia Voy a cantar yo acá Porque no tengo tiempo Para poner música Chau Gracias por ver Bye